Y me das la espalda para no abrazarme Y das vueltas y más vueltas Porque no quieres hablarme Que te pasa mi cuenta, mi amor mío 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 ¿Cómo se dice? Y déjame verla Déjame hablar Y te lo dejé ¿Cómo se llama? Buenas noches, Monterrey Gracias por estar aquí Dime qué motivo yo te he dado Para que te apartes de mi lado Si te amo siempre toda mi ternura Porque te amo por locura Y tú sabes que no miento ¿Cómo se llama? ¿Qué no permite? ¿Por qué te espera? ¿Cómo se dice? Y déjame verla Déjame hablar Y te lo dejé ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Dónde te espera? ¿Cómo se dice? Y déjame verla Déjame hablar Y te lo dejé ¿Cómo se llama? ¿Qué no permite? ¿Qué no espera? ¿Qué no permite? Y déjame verla Déjame amarte, que no sé llamar